Él hace la música y me regaló una canción bellísima hace unos años que quiero compartir un poquito con ustedes, antes de acercar una mía, dice así Cómo se les besa el beso, cómo les hago un abrazo, cómo borro la caricia, cómo se olvidan tus brazos Sabes que es imposible dividir en los dos pasos y repartir el camino sin separar nuestros caminos y repartir el camino sin separar nuestros caminos Volverás a la mano izquierda, enlazar a nuestros brazos Vivirás al amanecer, entrar a luz en tu cuerpo Arrumbarás mis recuerdos, todos se arrumbarán tus brazos Pero por más que lo intentes, ya olvidarás mis labios Todos tus besos primeramente, ya serán besosos a la luz ... Na, 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 na ! Es donde no se desbesa el beso, quién se queda con la mano Mas que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor Y a tan, tan tu lado Nunca podrás arrancarte lo que te deja el cador Si te condenas a perder de ellos Te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios El fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer Enlazar a otros brazos Vivirás al nádecer En la luz en tu cuerpo Arrumbarás mi recuerdo Como se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis adiós Tus besos en la mente Ya será Besos usados Besos usados Besos usados ¡F!" ¡F! 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 Me hable! ¡F! por otro español que se llama Retrosalinas un poema que se llama... un poema que dice algo así como no me acuerdo bien, pero dice algo así como me gustó mucho la idea del poema que hacía serás amor un largo adiós que nunca termina una cosa así como de evocar el amor desde cuando te encuentras de ahí para adelante solamente hay separaciones se trata un poquito de eso es una canción que se llama Ciertas Cosas y que bueno dice más o menos así soportando crecer aprendí que perder hace parte de pagar la vida por más cuando la realidad ya se puede bailar y te vas despertando a ciertas cosas vas perdiendo a mi estar en el tiempo quizás hasta cuando te encuentres frente a la vida alguien alguien dijo una vez que amor es un adiós que no termina y me perdí en su vida sin poder despertar regalé mi corazón yo fui perdiendo fui perdiendo amistad mucho tiempo quizás ya hasta cuando me encontré frente a la vida alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no que no termina y me perdí en su mirar sin poder sin poder despertar real sin poder despertar sin poder despertar mucho tiempo mucho tiempo quizás hasta cuando me encontré frente a mi vida alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina alguien dijo una vez